y atento los mandadores no quiero movimiento de ninguna clase muy atento a lo que se manda aquí de lado que viene dos por inconveniente yo te he dicho que pasó y 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